¡Feliz sueño, Iván! ¡Feliz sueño, Iván! ¡Vamos, vayos! Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste mí En si amarte su amor Te detiene medio y no te quiero no En si amarte su amor En si amarte su amor Me siento en ti por dentro Yo no solo pensar, solo pensar Que por mí, ya nada, lo siento Ya no quiero amar Y hace años Se quedó amor Que está muy lejos Quizás te escapa Y ese amargo amor Y ese amargo amor Y ese amargo amor Y ese amargo amor Ras Y ese Y ese Te di mi cariño Te di mi terreno De toda mi vida Cuando yo te quise Y te dije te quiero Te di mi cariño Te di mi terreno De toda mi vida Y se llama María María Teresa Por aquella en mi vida Y mi adoración Y chau a mamá María María Teresa Por aquella en mi vida Y mi adoración Me escucha bien Opa, opa, opa Por ella, por ella Por ella, por ella Pero todo es el sol porque yo no conocí Por eso yo tengo aquí, solo yo aquí Y a lo que necesite la púa Por ella, por ella Por ella, por ella Por la maldita, maldita botella Por ella, por ella Por ella, la que amara la que robó mi corazón Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Aquí madure Por ella, por ella Por ella, por ella Y a lo que necesite la púa 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 Y a lo que requiere la púa Y no se jane Y a lo que necesite la púa Y no si nace No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuerza! ¡Perucho! ¡Perucho! ¡Ay! ¡Gonzando! ¡Gonzando! ¡Y con la mano para arriba! Códeme, Con la mano para arriba, 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 arriba ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, 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 viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Ay, si quieres Vive conmigo y comparte la noche que da mi placer Y cuando lloro sobre mi pecho por lo que me acepto Y me di cuenta que sigue siendo que tú no me quieres Si quieres Vive conmigo y comparte la noche que da mi placer Y cuando lloro sobre mi pecho por lo que me acepto Y me di cuenta que sigue siendo que tú no me quieres Si quieres, si quieres, si quieres Y con la mano para arriba todo el mundo dice Con la mano para arriba, arriba, arriba Y va, y que iba a Cuba Para la calle, ok Repita la parucha Para la calle, ok Fuera de mi casa, para la calle Oye, oye, tú eres para la calle Oye, tú eres para la calle Oye, tú eres para la calle, ok Oye, tú eres para la calle, ok